Fueron las primeras etapas, donde como estrategia decidimos acelerar y donde peor la pasamos tal vez es en el desierto porque equivocamos la estrategia y no teníamos el 4 con la puesta en punto para la altura y eso lo sufrimos mucho porque perdimos mucha velocidad corrimos con una velocidad final de 85-90 km por hora y donde en una carrera como el Dakar no podés dar de seguro y entonces bueno, ahí creo que también lo recomendamos ¿Complicó el barro de ayer? El barro de ayer sí, un poco, igual ya venimos cansados o en mi caso yo venía muy cansado salí con la idea de pelear la etapa para poder pelearle a De Klerk y al Polaco el tercer puesto pero bueno, los primeros 100 km me mataron las manos y me di cuenta que nos teníamos que conformar con un quinto puesto que no es malo, pero bueno, cuando estás en carrera uno quiere más Vimos que has tenido algún problema con los neumáticos Sí, vivo pinchando, hoy pinché en el enlace, las dos ruedas delanteras en el enlace algo increíble pero bueno, son cosas de la carrera uno no puede pretender correr el Dakar y no tener ningún inconveniente sin duda no hemos tenido grandes, grandes inconvenientes salvo en San Juan cuando se montó la cadena pero bueno, mala suerte